Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. ¡A la vez! ¡Pelotero, pelotero, pelotero, la bola! ¡Ay, la bola, la bola, pelotero! ¡Pelo que baila el robo, que es lo que yo quiero! ¡Y estamos en vivo, señores y señores! ¡Pasadla bien! Este Puerto Rico gana para ustedes, para el pueblo. Nosotros somos para ustedes. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Óyeme, ya estamos preparados. Yo tengo 800 dólares. ¡Anda! ¡800 dólares! ¡What! Jaycee, ¡800 dólares! ¡800 dólares! Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, Jaydee. Eso es así, los número uno en Muebles y Cienceres, Rooms to Go. Bueno, tengo el primer participante en la parte posterior, Jesús. Jesús, Jesús, buenas noches, mi amigo. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenido a Puerto Rico gana, Jesús. ¿De qué pueblo nos visitas? Perdóname. ¿De qué pueblo nos visitas? De San Juan, de San Juan. De San Juan. Jesús, ¿y usted es soltero, es casado? Cuénteme un poquito. Sí, casado, casado. Casado, muy bien. Oiga, Jesús, yo tengo 800 dólares para usted. Si usted me dice, de la 1 a la 20, ¿qué número es la llave que abre la puerta de Rooms to Go? La 20. La 20. Jesús, agarre la 20, Jesús, y buena suerte. ¿Será? Ay, Dios mío, 800 dólares. El confeti está listo, está listo el confeti. No, el Jesús. Está listo el confeti. Ay, Jesús. Está preparado el confeti. Ay, Jesús. Jesús. No. Ay. No, no pudo ser, gracias, Jesús. Óyeme, Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento sin intereses en compra desde 599 dólares en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms to Go.pr. Me voy con Emanuel. Emanuel, buenas noches en su casa. Mis amigos, de la 1 a la 19. La 20 ya no es. Entonces, ¿qué número es la llave que abre la puerta hoy? A ver si usted de verdad la adivina hoy. Señora, en su casa, ¿qué número es, señor? Vamos a ver, pero está Emanuel. Emanuel, bienvenido a Puerto Rico, gracias por estar con nosotros. ¿De qué pueblo nos visitas? De Sidra. De Sidra. ¿Y usted está trabajando, estudiando? Trabajando. Trabaja, muy bien. Emanuel, de la 1 a la 19 por 800 dólares. El confeti está listo. Está listo el confeti. Emanuel, ¿qué número abre la puerta? La 4. Emanuel, buena suerte. El confeti está listo. ¿Será? Ay, 800 dólares en su casa. ¿Qué número es hoy? Ay, ay, ay. No. Gracias, Emanuel, por haber participado. Pero me dicen que Yudi, Yudi ya llegó. Y me dicen que viene a llevarse los 800 dólares. Yudi, buenas noches. Yudi, buenas noches. Buenas noches. Bien. Yudi, ¿cómo tú estás, mi amor? No, más bien. ¿Cómo estás, Ale? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros y que tienes la oportunidad de jugar con nosotros, mi amor. Ajá. Estás hermosa. Sí. Mira, me encanta tu pelo así, Yudi. Igual que el tuyo. Echa. ¿El qué? Igual que el tuyo. Ay, qué linda tú eres. Yudi, ¿de qué pueblo eres, me dijiste? De San Juan. De San Juan. Mira, Yudi, si tú te ganas esos 800 dólares, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Bueno, me hacen falta dar dos cositas. Vamos a hacer un par de cositas ahora en Navidad, Yudi. Ajá. Mira, Yudi. Me hace falta la nevera que se me dañó y un plasma que está dañado también. Muy bien. Yudi, la llave que es, está ahí. Ya hay llaves de menos ahí. ¿Qué número es, mi amor? Está nuestro modelo finito ahí. La siete. La siete. Ay, ay, ay. Yudi, buena suerte. Vamos con la siete. Ay, Yudi. Yudi, buena suerte, mi amor. El confeti está listo. Preparado. 800 dólares en juego. Vamos a ver. 800. Y, 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 y. No, gracias, Yudi, por haber participado. Me dicen que me queda un participante más. José. Yo quiero que se vayan los 800 dólares hoy. José. José, bienvenido a Puerto Rico. Gana, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien. ¿De qué pueblo nos visitas? De Vega Baja. José. Llévate los 800 dólares. ¿Sí? ¿Qué número es, papá? La doce. La doce. Oh, 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 oh. Lo veo seguro. El confeti está ready. Ay, ay, ay. Lo veo seguro. 800. José. La doce. No. Ay. Tú sabes qué número era. ¿Cuál era? Era la uno. Mira para allá. Ábrelo finito. Era la uno. Mira la uno. Significa que el próximo juego hay mil dólares. Qué rayos. Mira, era la uno hoy. Gracias a todos por haber participado. Oye, ProBustor. ¿Qué pasó, ProBustor? Hoy es el último día de Chequina. Sí. Hoy termina. Ya creo que le quedan cinco o seis preguntas. Está muy bien. Vamos rápido por la Jeep 2021 de Campoolor, J.D. Eso es así. Lo número uno. El sofrito en polvo Campoolor. Muy bien. Falta bien poco para que se vaya, Alex. Ya estamos ya al otro lado. Chequina, buenas noches. Chequina, esta es tu última noche. Las últimas preguntas te las hago hoy. En su casa jueguen con nosotros a ver si usted sabe mucho y aprenda con sus niños. Y si ellos no se la saben, enséñese, le aprenda que este programa es para esto. Oye, Alex, y esa guagua espectacular, gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campoolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico, el sabor a campo y la familia. Señora, señor, échale Sofrito Campoolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Chacho, una Jeep 2021. Chequina, vamos arriba. Primera pregunta, jueguen con nosotros en su casa. Comenzamos, buena suerte. Primera pregunta, ¿cuál es el oficio de una persona que cultiva y cuida una huerta? A, agrimensor. B, horticultor. La letra B. B, horticultor. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eso! Horticultor. Próxima pregunta. Según el dicho popular, ¿cómo ríe el que ríe último? Mejor. Mejor, ¿qué es la A? Verificamos, a ver. Y eso es correcto. Mejor, claro. Lleva 35 correctas, Alex. Próxima. Muy bien. Vamos al mambo, viene. ¿Qué servicio del teléfono celular debo activar para poder usarlo fuera del territorio nacional? A, Bluetooth. B, roaming. La letra B. B, roaming. Eso es correcto. Muy bien. Chequina, próxima pregunta. ¿Cuántas cuerdas se usan para encordar una raqueta de tenis? A, una. B, cuatro. La letra... B. B, cuatro. Y eso es incorrecto. La correcta es uno. Próxima pregunta. Chequina, te queda una sola pregunta para terminar tu cincuenta. Lo has hecho muy bien. Vamos a ver cómo te va con los demás participantes. Recuerda que de ustedes que ya han participado, los cuatro que tengan mejor record, pasan a la semifinal por la Jeep ya. Así que, ¿dónde está esta? ¿Qué hace falta? Vamos allá. Por una ganamos o perdemos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el continente con mayor cantidad de habitantes? A, África. B, Asia. La letra B. B. Y eso es... Correcto. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Vamos a ver. Y eso es... ¡Correcto! ¡Asia! Muy bien. Segura de ti. Chequina. Fin de la ronda. Hiciste ya las cincuenta preguntas. Seguimos jugando. Chequina, ¿podemos irnos a pausa contigo bailando? Pues claro que sí. Maestro, tenemos música... Contemporánea. Ahí puse a correr la luz otra vez. Contemporánea. Chequina, adelante, Chequina. Mezano, посмотрé. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.